Un momento con la escanele, tratando de sacar un poco de información compañera Anel También están buscando hacer lo suyo, buscando esas bajitas que es importante Y es un punto dentro de la partida que no te da más opciones Es si o si nos enfrentamos o nosotros aquí quedamos Así que mira nada más ese bellísimo mapa, desierto mexicano, hermoso lo que se está presentando en este instante Gran final chicos, así que ya lo estamos viendo en esta ocasión La número 19 se empieza a acomodar, empieza a buscar esa pequeña pendiente para tener cobertura Y por acá de este costado en las alturas también los jugadores de la número 18 Los chicos de AG por ahí están presentes también Y mira nada más hacia el fondo, es lo que habíamos dicho, ya se prevía Y la número 20 también el segundo equipo de Full Rush Killers Ahí están en modo ya recuperación Modo recuperando en este momento, atención que la 16 por ahí complicadísima La dama tóxica los está agobiando, Gleegis por complicadísimo Aquí tenemos a Sandoval, no mi hermano, no tenemos en 4K A ver, tenemos a Luz del único operativo que nos quiera Lanzando los humos, las bombonas que se viene Y ojo que se viene Full Rush Killers Atención que puede ser detonado uno de los integrantes A ver si se come la bombona No, 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 no De momento agobia por ahí la negativa que le favorece a Lov, lo, 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 lo Se la juega, se la juega los chicos de Full Rush Killers Killers ahí para eliminarlo A ver si lo pueden llevar a las 4K y le dicen adiós a la partida A ver, la número 16 en cualquier momento va a desaparecer compañera En el Pirce que se viene en ese momento Alcanza a curarse en ese instante La negativa que la tiene por el momento La pantalla de humo, la paredcita de humo Que por el momento sigue haciendo de las suyas Luz sigue recuperándose Con 4 eliminaciones Tratando de meterse dentro de la dama segura Y creo que la va a tener complicadísima No tiene autos No tiene autos Y está muy bien La fase número 3 No quita bastante Pero ahí papá Si quedas lejos de la Playzone De la dama segura De verdad que sí te va a quitar bastante tiempo Porque se le viene la siguiente dama tóxica Por acá tenemos a la gente De New Galaxy Hitsport Tranquilitos Tomando el sol Sobre la parte más alta Más alta No han sacado por el momento Nada de información Y los autos ahí En pleno concesionario A ver, a ellos se están aprovechando Me encanta sobre todo Lo que han decidido hacer Los chicos de New Legacy En lo personal Me encanta sobre todo Cuando los equipos Toman altura Tratan de esperar Y al final de cuentas La zona les pertenece Creo yo que es increíble Empiezan las bajas A caer como hormiguitas Pero bueno Todavía no hemos visto Qué tan cantidad De bajas Le presenta a estos equipos Ahí estamos viendo Los movimientos Atentos también Con la número 13 De parte de los chicos De New Legacy Hitsport ¡Ah caray! Tenemos a dos equipos Es el Nova Y el Star Mira nada más Están atentos Y yo creo que estos equipos Se conocen Saben perfectamente Donde son Sus puntos estratégicos Así que No se arriesgan A tener algún enfrentamiento New Galaxy Los dos equipos Ya se sacaron Creo que ya tienen La información Totalmente sacada A ver ¿A quién le va a favorecer? ¿Y a quién no? Si le favorece Con el siguiente cierre A los chicos De la naranja Que están sobre la parte alta Va a ser difícil Aquí pasamos ahora Con el equipo número 16 Tenemos a los chicos De New Legacy Hitsport Aquí tratando de curarse Lo Tiene un auto Pero creo que la va a tener Re complicada Solo tiene vendas Compañera en él A ver si le tiramos Un botiquín al compañero A ver si puede llegar Sobre la más segura Pero creo Creo y creo y creo Que no le va a alcanzar Nos vamos con él Por aquí Nos montamos ahí En la 4x4 Viajando sobre este hermoso Mapa de Miramar Esa parte de los leones Ahora que se encara Sobre la parte más norte Más norte de los leones Así que vamos por aquí Tenemos a los integrantes De la naranja mecánica Ya se saca la información Compañera Como decías tú Se sacaron ya la información Y empiezan los noqueos En ese instante Desde la distancia Ahí los tenemos Mira lo que está presentando Esa altura Exquisita Exquisita Y vaya que Han terminado Pegando unos buenos Tiritos Pero del otro costado También se viene presentando Otro equipo más Un colado más A esta ubicación Pero le dice Por ahí New Legacy Nova Le dice No, no, no Esta zona No puedes entrar Y mira nada más Ese dobsito Regalo del cielo Haciéndose presente Pero creo yo Que en este momento Nadie lo va A tomar en cuenta La número 13 Se trata de poner En cobertura Hasta el instante Creo solamente Uno de los jugadores Está limpio Sin balitas Están intentando Recuperarse De este costado Zero Ya en compañía Levantan Barrera de humo Importante Pero cada vez más cerca Están saliendo El equipo número 13 Así que aguas De lo que pueda pasar Sobre todo Con la baja Que están haciendo Ya en este preciso momento Contra el número 3 Tengo que tener por el momento Muy buena posición A ver Tenemos a los chicos De la Gela Número 15 En este momento Haciendo por aquí El recorrido Sobre la naranja mecánica A ver si se la pueden rifar O no Se la rifan Los chicos del EVG Por ahí Siguen haciendo su rotación Los autos Que se viene Ojo con la gente Porque ya empezaron Las detonaciones Empezaron los noqueos Empezaron los enfrentamientos Y en esta fase Que no va a perder A lo mejor por aquí Tenemos a que La número 6 Seguimos avisando Y por aquí Atropella con todo Va llegando Dice No yo llego como sea Papá Pero ahí va Ahí en pared En pared Se va metiendo Ahí lo tenemos Llegó No Lo encontraban Entrando al apartamento Señoras y señores Y se nos va eliminado Ay papá Como se vienen por aquí La altura Que le sigue favoreciendo A la gente De New Galaxy No va Que lo tenemos Ahora con una eliminación A favor Y la número 11 Que se hace presente Metacoife Por aquí lo tenemos A Troom A ver Troom A ver a ver A ver Tiene ya dos eliminados El equipo número 11 Que complicado Compañera En este cierre Ya fase número 5 Y a ninguno Le está favoreciendo La dama segura Definitivamente Creo yo Que esta es la zona Que yo te decía Es bastante traicionera Y vaya que nos está Demostrando de esta manera Ahí estamos viendo A la número 11 Los chicos de Metacoife Están atentos En este instante Lastimosamente Ya perdieron a dos De sus tripulantes Pero continúan avanzando Buscan la manera De ingresar Hacia esta zona Pero vaya Los disparos Están por todas partes No hay donde esconderse En este momento Hay pequeñas coberturas Y desde el otro costado Se logra visualizar Al número 17 Y a la número 13 Que ya están atentos Por ahí Hay disparos Del otro costado También atento Lo que está pasando Mira nada más La número 17 Está guardando Está esperando Dice a ver Quien se anima A venir Quien se anima Del otro costado Si señor Me parece ver Que es la número 10 Que ya está También es presente Los chicos de Necro MX Se están movilizando Y por ahí No sé Que pasaría Con la número 3 Me perdí un poquito Dentro del mapa Pero mira nada más Qué cantidad de equipos Hay 14 Y ya 42 personas Y una zona Prácticamente se nos viene Ya el sexto cierre Y todavía tenemos Una cantidad increíble De jugadores Si Se nos viene el cierre Sexta fase Que se viene a continuación 14 equipos Señoras y señores Todo el mundo A correrse Porque ya tenemos Algo sobre nada más Tóxica Que los está gobiando En este momento Decidimos Que un sicario Que acaba de caer Por otro lado del mapa Atención Con la 17 Que se viene En este instante Si, si, si Y ojo Con la gente De la número 11 Me sacó Y me por acá Que está gobiando A la dama tóxica Lanza full auto Por ahí Con la micro Y a ver Sobre los chicos De Chipsy A ver si No le va a alcanzar No le va a alcanzar A Karina Nunca es de una vez Por la tóxica Lo sigue gobiando Señoras y elimina Por qué momento Nos vemos ahora Con el equipo número 13 Los chicos De Nuzgar Así que por estar Los tenemos en pantalla A ver Se falló A ver Por ahí Pero le ayudaban Por otro lado El mapa La gente de Krew Lanza por ahí El full auto A ver si lo puede De una vez que eliminar Sobre esta negativa Lo tenemos a Johnny A ver La gente de la 10 y 9 Krew Se mete o no se mete Se mete sobre la tóxica O no No viene agobiando A ver Le alcanza a hacer El free side La 18 Que se viene En este instante A que Kis Porque se puede llevar A la eliminación Pero se entretene Pero se mete El horizonte Pero aprovecha Johnny Noqueando Sí señor Sobre la espalda Se lo va eliminado No le alcanza Y mire cómo va llegando La naranja mecánica Y un lagas y el sport No va a ver A ver Lotín Queda noqueado Se le complica la situación Pero a la vagoneta Le queda como cobertura La parte alta Lo van a tratar De cautear sus compañeros A ver La número 8 También presente Y noqueado por acá abajo No lo puedo creer Qué cantidad de gente Qué cantidad de disparos Que hay en esta zona Mira nada más Ya buscaba El jugador de New Legats Ni buscar la manera De ingresar Hacia la parte baja De esa colina Pero no Al final de cuentas Entre la zona Y la caída Le terminan afectando Mira nada más De este costado Tenemos también A los jugadores Que quedan con vida Por parte de los chicos De Fight eSport Que se están colando Aguantando disparos Desde la altura Por ahí la zona También empieza a hacer De la suya Esto señor La altura favorece Y vaya que lo están demostrando Ahí en contra De la número 4 Se viene por ahí Barrera de humo Va a intentar recuperar Su compañero Pero se viene con todo La número 15 Ahí están Los chicos de LGV Por ahí se viene con todo A buscar la manera De exterminar De una vez por todas A la número 4 Disparos Si señor Le dicen Cua chau Y a descansar Nos vemos en la próxima partida 4 equipos Nada más Los que nos quedan En este gran cierre No me lo puedo creer Tipas Que está pasando Que locura de mapa Compañera Compañera De 14 equipos A 4 Ay que gran diferencia Esa dama tóxica También creo que se va a llevar El MVP por ahí Pero varios Que tratando de agobiarlos Y ojo por aquí Que se viene sobre la parte Baja Tentro El pulauto Que se acaba de comer Y si señor La negativa La negativa Y el auto Ahí sobre Que ya cumple 4 eliminaciones Y que se queda Con 2 operativos Pasamos al equipo Número 15 Los chicos De LGB Hisport Bravo Lo tenemos en pantalla Lanzando por ahí Los humos Levantando la pantallita Las paredes Que se viene Refrescando todo papá Porque se cierre Número 7 Que se viene a continuación Ahí pasamos a la hora Con los chicos De Necro MX Siguen tratando de llegar Con su único operativo Con 4 eliminaciones Que tiene la bolsa Tratando de agarrar Y acogido Por el momento Buenos puntos de posición Buenos puntos de posición Para el integrante De Necro Así que por el momento Sigue agobiando Esperando el momento Para contraatacar Pasamos ahora Con el equipo Número 13 Nada más y nada menos Que New Galaxy Hisport Star Que se nos queda Ahora solo esta escuadra De New Galaxy Porque la naranja mecánica Prácticamente fue borrada El mapa 9 señoras y señores 9 personitas Sobreviviendo Y los 4 equipos Que se la van a jugar Y mire como está Sobre esa parte alta Compañera En el terrible final Que se nos viene Híjole La verdad es que complicado Para los equipos Por lo pronto Dos de ellos Se tienen que enfrentar Sí o sí Y empiezan Con la Molotov A quemar gente Sí señoras A lo que viene A buscar la skill Y se viene con todo el rocheo Por parte de la número 17 2 contra 2 Están bajando Están cayendo Es lo que se buscaba Vienen a buscar De una vez por todas Y queda con vida De ese costado Saltito Saltito efectivo Dios mío Otro equipo más Que se nos termina Yendo de la partida Ahora sí Top 3 De este primer mapa Debe ir a amar La primer corona Para quien va a ser Tenemos ahí A la número 17 Aparte los chicos De 666 Por ahí La número 15 También Atentos Los chicos De LGB Están todavía Con posibilidades Buscando el rescate Y la número 13 Que no quiere Dejarse vencer Todavía Tiene un tripulante Busca con esa Molotov Y busca la manera De bajar A liquidar El que vino A estorbar Que es a lo que Estaban buscando En este momento Así es compañera A ver de quien puede ser El final Son 5 que nos queda Faltando la bombona Casi bien ojito Que lo puede detonar Ese Alcanza a saltar Señoras y señores Y ojo con New Galaxy Que con un operativo Y 7 eliminaciones Se puede bancar Ahí La victoria A ver Tenemos al integrante Por aquí En la número 15 LGB Y por bravo Detonando la bombona Y ojo que Están en una zona Prácticamente nula Para ellos Día yo El siguiente cierre La verdad Que nos va a borrar Del mapa Ahí los tenemos Mientras tanto Los integrantes De City Sigue por ahí Aguantando también En el primer Segundo piso Están compartiendo ahí La rendo Que se viene En este instante A ver Tenemos a Higüibi Por aquí con Escarele Sobre la parte más alta A ver Sacando información ¿Dónde estarán los otros? Se preguntará Porque quedamos todavía Suficiente gente El top 3 En este instante De la primer partida Está poniendo Calentuco Señoras y señores Y Anel Déjame decirle Que la va a tener Complicada Los chicos De LGB Higisport Si definitivamente Creo yo Al menos que el mapa Les define otra cosa Esta puede ser Su último respiro Y podría quedarse Entre la número 17 La número 13 Pero mira nada más Se viene con enfrentamiento Viene a buscar A bajar Dice Bueno ¿Qué estás haciendo aquí? Vete a descansar Pero le está diciendo No señor ¿Qué me estás diciendo? Aquí era mi casa Y esta me pertenece Y se viene con la posibilidad Pero le están diciendo No cállese Y mejor váyase a descansar Y ahora sí Tenemos Final Final de infarto Tripas Porque ya lo habíamos dicho Ese final Es fundamental Porque ahí viene la 15 No se quiere dejar perder Y prácticamente Están luchando Por ingresar Hacia la zona segura Hacia la zona segura Señoras Sí señores A ver Se viene por aquí La Moli Que va cayendo A ver si se la puede jugar O no Se la puede jugar Estuvo cerca Estuvo cerca Yo creo que la sudó Y la sudé Yo también A ver la UMP Listica ahí Ay papá Compañera Anel Cómo se están poniendo Los pelos de punta Dos contra uno A ver si se la rifa Nuestro compañero Se la rifa la 17 Sí, sí, sí Es por ahí aguantando A ver Se viene por acá A los ¡Sí! Le va a alcanzar Y no ¡No! Señoras Sí señores Y tenemos Winner Winner Chicken Dinner Para la gente Del EGB Gisport Bravo Que se lleva El primer pollito De la noche No lo puedo creer Yo te estaba diciendo Ya los daba por perdidos Pero ellos Decidieron en ese último instante Escucharon los disparos Sabían que tener la oportunidad Buscaron arriesgarse por la zona Dijeron Bueno, vámonos rapidito Que podemos ingresar todavía Y vaya Qué manera De llevarse Tremendo pollito A casita en esta ocasión Y estamos viendo El resto De los equipos Como terminaron En esta En esta primer partida Sigo diciendo Espectacular Un mapa De Miramar Lleno de muchísima acción Sobre todo Creo yo Si no mal recuerdo De quinto cierre Para acá Fueron prácticamente Los enfrentamientos Así es compañera Vamos a las repeticiones Compañera Y ojo Que la gente Se la rifó Con su único operativo Quedando en el top 2 Así que Estuvo muy buena Por el integrante Que aguantó Hasta el final Y por poco Por poco La verdad Que se lleva Ese pollito Si Ahí estábamos viendo Cómo lo intentaba hacer El jugador Dice Bueno Aquí los espero Voy a estar de frente Pero no sé Si fue esa ocasión De estar demasiado De frente A los jugadores Que prácticamente Hizo que Los dos jugadores Que venían de lleno A buscar A cazar a su presa Al final Lograron Llevarse Esta partida Pero creo O no sé Si creo No Estoy muy segura Que venían Sabiendo Lo que esperaban Buscar ganar Esa partida Y ahí está Para su gente Para su comunidad Muy buen pollito Y sobre todo Muy buena puntuación Porque todavía faltan Dos partidas más Falta ver Qué es lo que puedan hacer Estos equipos Así es compañera Enel Y bueno Una partida Que la verdad Muy troll En el sentido Porque a todos los equipos Viajaban de un lugar Para otro Tratando de Acomodarse Centrarse Les tocó Después de la segunda De la tercera fase Les tocó prácticamente Voltearse hacia la parte este Después Hacia la parte norte Donde eran los leones Después hacia la parte oeste En fin Los equipos Se mantuvieron Prácticamente Que viajando Y los equipos Que estaban mejor acomodados Trataron de Acomodarse Y trataron de Trataron de sacar Las kills En ese movimiento Que hubo de equipos De un lugar Hacia el otro Sí Ahí están Los equipos Mostrando Lo que vienen a hacer Buscando Esa Posibilidad de estar Sobre todo En el top Que es lo que todos desean Ok Sí Ganar la partida Pero también hay que Contemplar esa parte Que no solo es ganarla Sino también Hacer kills Porque muchas veces Eso es lo que hace La gran diferencia En esta ocasión De verdad Muchísimas gracias A todos los que están presentes Pero recordarles No se nos vayan a mover De sus lugares Porque esto Apenas acaba de comenzar Así que Tripaz Cobes Nos vamos a una pequeña pausa Y ahorita Regresamos Así es Gracias 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 Bueno pues ya estamos De regreso Chicos Ya estamos de regreso Para seguir disfrutando De una noche Hermosa Diría yo Por ahí Tripaz Porque la verdad es que La estoy pasando De lo mejor Sobre todo En este gran evento De la Overworld Pro League La verdad es que No esperaba Que fuera Tan lleno de acciones Obviamente Siempre los mapas Como que te da Ciertos aires De que nos podría Presentar la partida Pero la verdad es que Me ha sorprendido Y de grata manera Y sobre todo Porque sé Sé que todos los equipos Están conscientes Porque hoy Es una noche especial Porque ya saben Que es un evento Por causa No es cualquier evento Es de lo mejor Y sobre todo Para nuestra campeona Para nuestra bellísima Madison De seis añitos Que bueno Está luchando por ahí Por salir adelante Y estos Estos son los eventos Que estábamos esperando Para decirle a ella Hey Madison No Aquí estamos Para ti Vamos a echarle ganas Así es compañera Nel Así que De todos modos Muchísimas gracias Y esperamos Que nuestra compañera Madison De seis años Dios la bendiga Enormemente Vas a salir adelante Así que Fuerza Fuerza Y aquí Todos los equipos Tienen haciendo también Toda la fuerza posible Para llevarse Este gran torneo Benéfico Así que Hay mucha gente Que está detrás Mucha gente Que está apoyándote Así que Espero que la pase Genial Espero que la pase Súper bien Mi parte Dios te bendiga Enormemente Vas a salir adelante Con el poder de Dios Así que Muchísimas gracias De nuevo A Betos A Nel Muchísimas gracias Por la invitación Y pues Estar paseando Con ustedes Este evento La verdad que Me da una alegría Bastante Bastante Y a Medusa Y a Nicole También un agradecimiento Especial Para las bebecitas Que ella tampoco Se nos No se nos pierden También ahí Así que un saludito También para ellas Y bueno La verdad que Es gratificante Lo que Estamos pasando Y Madison De verdad que El poder de Dios Se nos va a mejorar Así que Todo el positivismo Y así que Los equipos En cualquier minuto Se nos viene Lo que es la segunda partida De esta Our World Así que De verdad Más que Más que Complacido De verdad Muchas gracias Por la invitación Claro que sí Pues ya estamos A nada A nada de arrancar Con esta segunda partida Chicos Prepárense Porque ya tenemos Mapita Así que Vámonos Con esta segunda partida Que acaba de comenzar Hermosísimo mapa La casa de todos Haciéndose Presente En esa Overworld Pro League Estamos listos Para vivir el mapa De Irangel Donde los equipos Uno que otro Bueno no Un equipo Ya empieza Con el descenso En este momento Porque la trayectoria Si no veo mal Por ahí Es una trayectoria Bastante similar De norte a sur En este preciso momento ¿Cómo ves Por ahí tripas ¿Qué se prevé Sobre todo Para este mapita ¿Crees que la zona Les termine Favoreciendo A ciertos equipos? Lo veremos En pocos instantes Compañera En él Yo me quedo Por ahí A ciencia cierta A ver Que es lo que se nos viene Esperamos que sí Esperamos Yo espero una zona La verdad Troll Para que los equipos Tengamos así como Movimientos Movimientos insanos Ahí Movilizaciones Como lo tuvimos En Miramar En Miramar Que la verdad Que estuvo también Movidísimo Con lo que fue La dama segura Así que esperamos También que este Segundo mapa de la noche Que es en el Mítico mapa del Ángel También nos tenga Las mejores acciones Posibles Y ojito Porque por allá Por la parte del Roadshot Muy cerca del Roadshot Hay varios equipos Que están Tratando de caer Sobre ese spot Así que De antemano También quiero agradecer Por ahí A nuestro compañero Rafael Que nos está Visualizando Aquí en este gran Directo y evento Benefico Y a Predator Gaming También un saludo especial Para él Y ojo compañera Nelly Y como se lo venía diciendo Nos vamos con el Troll de la zona Para la parte sur Pero tirando un poco Hacia la parte oeste Ahí se nos vienen Y los chingadasos Que van a empezar A pronunciarse En cualquier segundo Mira nada más Que mapita Pero bueno Creo yo Que no me extraña Porque Diosito Puyi Dice bueno Querían acciones Pues mira nada más Como les presento Esta zonita Y sobre todo Porque los siguientes Cierre van a ser Van a ser fundamentales Para ver hacia donde Nos va a terminar Llevando a la zona Y sobre todo Los equipos Porque la gran mayoría Si no es que el 80% De los equipos Están por fuera De zona segura Así que vamos a ver Que deciden Por lo pronto Por lo pronto Por ahí estamos viendo Que ya empezaban Las bajas En esta ocasión Por ahí ya se empezaba A visualizar La killfield Pero todo tranquilo En esta zona Donde estamos visualizando A la número 3 Haciéndose presente Ya vimos Que en el mapa anterior Buscaban alturas ¿Será posible Que por ahí Podrían buscar alturas En este momento? No lo sé Todo puede suceder Por lo pronto Ya empiezan A caray Se lo llevan Dice ¿Sabes qué? No Tu equipo no viene Por ti compañero Aquí estoy yo Para decirte ¿Sabes qué? Aquí te me desangras En los pies Pero de aquí No te mueves Traviño Haciendo la suya Contra Juguito Ojo Juguito y Traviño Ahí haciendo la suya Y ojo Que va a ser eliminación Más que concretada Ahí tenemos a Chaviño También sobre la parte Alta de la edificación Y ojo Porque ya empezaron Las primeras bajas En este segundo Mapa de la noche Y ahí empezamos Con el equipo Número 17 Los chicos de Que no se le dio La partida Mira Mar Que quedaron En el segundo lugar Vamos a ver Si esta puede ser Pero con un operativo Prácticamente menos Compañera En este Se nos van con un operativo Prácticamente menos Porque Juguito se nos va a ir En cualquier instante Pasamos con el equipo Número 11 La gente de Metacoife También haciendo el luteo Respectivo Sobre la parte De Roshok Ahí empezamos ya La primera fase Que se nos viene En dos minutos Señoras y señores Y esto que se pone Por el momento Modo bebecito Esta tranquilo Al final de cuentas Si empezamos con un mapa Pero como que podemos Tener una zona Un poquito troll Desde inicio A fin Porque no creo Que les venga terminando En Gatka Tampoco creo Que al final Decida Ferripier O sea Va a ser una zona Que va a estar Con movimientos Para los equipos Pero eso también Podría dar Dinamismo A la propia partida Si compañera Yo me la rifo De una vez Yo me la rifo Creo que esta zona Se nos va a ir Creo que más hacia Ferripier Pero ojo Que va a tener agua Ojo Que creo Que va a tener agua Ojo Por ahí Con el puente Por ahí También La base militar De esos nocas También que se pueden Complicar Un poco Por ahí Así que Ojalá Ojalá Le dé Le atine a la suerte De lo que es Cierre de la Playzone Pasamos ahora Con el equipo Número 18 Señoras y señores La gente de AGX Sport Haciendo sus movilizaciones Ahí los tenemos En pantalla Modo tranquilo Ojo Que por allá Adrián acaba de caer A las 4 Que en este instante Y ojo Que van a aprovechar Este enfrentamiento Para que se vayan En el triparty Ay papá Si viene Calentú El triparty Compañera En él Si viene La gente Ahí Con el La gente Que puede hacer El enfrentamiento Tranquila Que se viene Por ahí Ay 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 Que lo puede conectar Los molos que reciben En este instante Casi que lo quema Se alcanza a salvar Empiezan a incursionar El equipo Número 18 La familia Y aquí Que viene Esquivando Que viene Esquivando De todos Ojona Molotov Mejor dicho Está haciéndose Prácticamente Y Acaba de caer Adrián En este momento Vamos a ver Si lo puede recuperar Pero lo siento Es imposible Tenemos la gente Por acá A ver A ver A ver A ver Hola A mí Todo bloqueado Para la gente Que le complica La situación El rusheo Ahora se les está Yendo al piso Porque la gente De Nice Kill Se está haciendo Por el momento Vamos señores Con esta Se está aplicando Se viene Para acá A ver Lo tenemos Con Poco de vida Poco de vida Viremos a Cliver A ver Se alcanza a salvar Se alcanza a salvar Se alcanza a salvar Si señores A ver Que Ahí está Se va Ay Ay Que están Chicos Aburando Que se acaba De lanzar Y ahora La gente Señoras Si señores Los chicos De la 18 Ponen este Enfrentamiento A favor De ellos Se nos queda Ahora si Cliver Cliver Por acá Con la KM En cualquier momento Lo pueden empezar A detonar Se viene El instante A ver La bombona La bombona Que puede ser linda No, no, no La lanzó Para donde quiso Papá La lanzó Para donde quiso Se viene a tratar De recuperar El superativo No la tiran una Se viene por ese instante La KM A ver La suelta Cobertura Ahí se lanza Con esa pared Segunda edificación Ahí llegando Por el momento La bombona Que se viene Escobita Escobita Papá Escoba Que se viene Por acá Papá A barrer Será que viene A barrer o no Deja la limpieza En este mapa O no A ver A ver Se viene Escoba Hay algún auto Por aquí Por poquito Se encuentra Se viene Por acá La tele Se mete Primera persona Lo acomoda Recarga Su AKM Segundo piso Que se sigue Jugando Los integrantes A ver A ver De quien será Esto De quien será Esto Escoba Por aquí Trata de buscar Algo Que le puede servir Ojo con que Que ya tiene La bombona Por ahí La lanza Pero no creo Que se la vaya A comer Escobita No creo Que se la vaya A comer Escobita Hey compañía En manos De Kluiver Por el momento Son ambos Y señores De ese Segundo piso De esa edificación Así que Se pone Modo tranqui Por el momento Pero deberían Haber luchado Porque ojo Que van llegando Más equipos Por ahí Rotando Y tenemos El equipo Número 13 New Galaxy Así que Es bueno Bien Haciendo Su movilización Compañera N Mira nada más La rotación Por acá Este costado También Mira nada más Los que se terminaron Llevando a la partida anterior Pero bueno Por ahí Escoba Dice Bueno Todavía tengo oportunidad No doy mi brazo A torcer Porque este es el momento Quiero triunfar En esta zona Y sobre todo Hacerme Hacerme de las escrituras Que a eso viene Y por acá Está presente todavía Los chicos De la número 18 Atentos Lo que pueda suceder Sobre todo Que es lo que pueda Haber En esta zonita Que se empieza a presentar Tranquilo Por ahí me parece Ver que ya también Los chicos de NLS Haciendo su presencia Pero en modo contra Porque prácticamente Los terminan noqueando Por ahí me parece Que terminan confirmando Alguna bajita Y de este costado Estamos viendo el movimiento Por parte de quien Nada más y nada menos Que los chicos de Necro MX Ya están atentos Por ahí dicen Ey por aquí hay disparos Me parece que podemos Estar alertas Puede haber Alguna situación De posibilidad De bajas Y están Todavía las he hecho Una colina Que lo personal A veces Sale buena Esa parte del mapita Pero Si presentando movimientos Nos vamos directamente Con la número 15 Que también Decide Decide Ingresar Para sus vehículos Y moverse De una vez por todas Dicen No mejor no nos quedemos aquí Busquemos Busquemos nuevos horizontes Busquemos nuevos horizontes Así es Así es Se viene la gente La número 15 Y a ver con ese cierre Quiero ver ya todo Al 100% de los equipos Metido sobre esa dama segura A ver papá Cierre que se nos viene Esa parte norte Y esa parte de ferry También se va a poner Buenarda Compañera Anel Así que Espero y aspiro a atinarle Espero y aspiro a atinarle La parte de Prismore Por aquí A ver a ver Se sigue movilizando La Kylfi Por el momento Se nos pone en modo Bebecita Porque los equipos Empiezan a hacer Cada uno Su movilización Y a ver Creería que yo En unos 10 segundos Vamos a tener Ese cierre Ese cierre Ojalá Ojalá A ver a ver Bueno Algo la atiné Algo la atiné Tenemos ferry 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 Tenemos fuentes Ahí lo tenemos en pantalla Y ojo que ya empezaron por ahí El fogeo Y los equipos En ese instante compañera Porque la gente Del EGB Siguen ahí Escauteando Y escobita Que nada que soluciona El inconveniente Que tiene por ahí Con los chicos Que están en el segundo piso Escovita Y lo tenemos Con la micro Uzi Sigue movilizando Tranquilito No tiene Inconvenientes Son dos contra uno Pero creo que ese dos contra uno Los muchachos Se la están Totalmente Desgastando ahí Porque deberían hacer Lucho intento Los chicos de De NSK Ojo con los chicos De las seis Que son Nice kill Y ojo Escovita Empieza a barrer Señores Escovita Para ahí Y luego Confirma De una vez Papá Que viene Escovita Totalmente Barrió Y ojo Que se tiene La gente El EGB Si viene Contra Escovita Ahora Si va a ser El trapero Papá Porque si viene Star Y la gente De la número 11 Meta Escovita También en acercamiento Lanzando por ahí Lanzando las pantallas De humo Tienen a uno Noqueado Y sigue por ahí La movilización Varios equipos Que tienen Pero Aquí tenemos Los escalales Que se hacen Presentes Por ahí Confirman A uno Ya tienen Dos animaciones A favor Los chicos De la número 11 Que se quedan Por ahí Prácticamente Nulos 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 Porque quedan Pagando Uy no Atención Que viene Por ahí Y barren A uno Sicario Que se lleva A Karina Viene por aquí El niño El niño El niño El niño Pasó por encima De él Pasa por encima El niño Se viene por la partida De la derecha Izquierda Y lo tiene acostadito No tiene Cuatro eliminaciones Se llevan Los integrantes De Sofisport Y Meta Coifes Lastimosamente Se lo va A la posición Número 16 Que manera Que manera De buscar La partida Y vaya Que lo están Logrando Los equipos Ahora nos Vamos Directamente Con la Número 17 Ahí están Movilizándose Atentos A lo que puede Pasar Y quito Porque escoba Ya no Más Barridas Se nos Fue a Descansar Y ahí Estamos viendo Que también La número 17 Vaya Que le terminan Pegando al Jugador De los chicos De 6 Si es por acá Presente Todavía Dice Bueno Sabes Que Mejor No me Arriesgo Hay que Retornar Pero No señor Pero ¿Por qué Te arriesgabas De esa manera No lo Puedo Entender Por favor Que alguien Me explique Lo que estaba Haciendo Bueno Él buscaba Salir No arriesgarse Pero sin curarse Le termina Afectando Y al final Le dicen Adiós a la partida Adiós a la partida Y ojo Se nos fue ahí Lastimosamente Iba a hacer la huida Y lo cogieron Ahí prácticamente Los chicos De la naranja New Galaxy Vamos a ver Si esta partida Vamos a ver Si la persona A favor Lántan El full auto Están allá El equipo número 3 De los chicos De New Galaxy Y ojo Que se están encontrando Los dos New Galaxy Lo vimos en Miramar Y ahora lo vemos También en el mapa De Erangel Se siguen por ahí Detonando desde la distancia Compañera en él Coincidencia Coincidencia Por ahí por los muchachos Ya se saben Ahí los spots Ya son de los De los mismos equipos Así que No se saben por dónde Se están movilizando Ahí los tenemos En pantalla A ver A ver La voz Lo tenemos por ahí Tratando de Rescatar algo De información Y dicen Que ya tienen Ahí uno eliminado Ojito Uno eliminado Pasamos al equipo Con los chicos De Crypt Tenemos también Aguantando por ahí Tranquilito Los muchachos No tienen inconveniente Alguno Así que esta fase Número 2 Por el momento Ponemos tranqui Compañera en él Si al final Le cuentas Como que ya es la pausa Necesaria Que te obliga Al propio mapa A decir Bueno vamos a A calmar los ánimos Vamos a relajarnos Y sobre todo Vamos a recargar energía Porque lo que se viene En los próximos minutos Podría ser esencial Sobre todo Para los equipos Que están buscando Recuperarse De la partida De la partida anterior Que no les fue Nada bien Como que entraron Con esos pequeños Nerviosismos Y ahora si es Para ajustar cuentas Para decir Sabes que Esta partida La ganamos Porque la ganamos Claro que si Pero mira Nada más Atentos Por parte Por parte De los chicos De LG Hasta acá Hasta acá Me llegó El casco Señoras y señores Diego por ahí Van a recuperar El integrante De la nueve Totsi Volve Omega Y ganaba Tremendo Noqueo de la distancia Muy buena Ahora pasamos El grispo número 7 Los chicos De FC Gisport Presente Ya con una eliminación A favor de ellos En el caso De la junta 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 Animal Se salvaba Se salvaba Y por nada Asomaba el viento De la rosa De Guadalupe Y creo que se lo llevaba Porque por aquí Tenemos a la gente De FC Gisport Atención que se viene Y es de la distancia Lo están rodeando Con tres operativos Por el momento Y agobiando A los chicos De FC Gisport Así que Se pone ahora Así Entretenida La partida Compañera Si Es el momento De empezar A buscar Esas bajitas Y vaya Que lo están haciendo A la mejor manera Nos vamos directamente Con la número 4 Atentos Porque los equipos Ya están empezando A predecir Dice Vámonos Vámonos Hacia Sionita Que es el momento Necesario De este costado Llegando A una pequeña cobertura Mira nada más La cantidad de equipos Que tenemos en esta zona Ya se vienen acercando También Los chicos De Kaos Están atentos En este momento Ya empiezan A buscar A visualizar Llegando A una zona Donde ya Se apropiaron Los chicos De la número 7 Vaya que manera Terminan Reventando al jugador De la número 5 No se perca A ese pequeño Rico hueco Lo terminan Aprovechando Y que manera De bajar Al primer jugador De la número 5 Aprovechando la oportunidad Y en ánimos Está diciendo Que aquí estamos Presentes Los niños Volados Volados No queremos En esta zona Si es colados No lo quieren En esta zona Se va acercando En ánimo Por ahí Ya tiene la mínima Eliminación A favor Me traba la lengua Se me traba la lengua Por ahí Ahí pasamos Con los chicos De Kaos Hisport Integrante De la morada Y ojo Por aquí Con Camacho Camacho Quienes tiran A las palomas Por ahí Que se les da bien Volando Ahí lo tenemos El integrante De la número 10 Y no Era así Contra los chicos De la 16 Porque se ubican Sobre la parte Más alta Camacho A ver Queremos mover Un headshot Pero no Se nos viene Para acá la cámara Pasamos ahora Con el equipo Número 16 El M4 Un momento Con mira Por 4 Papá A ver si puede Agobiar al integrante Que está Camacho Con ese Franco A ver Camacho Camacho De allá para acá De aquí para allá Vamos a ver Cómo se la puede Ay papá Camacho Camacho A ver Camacho Juega Tela Camacho No Más abajo Más abajo Ahí le estoy avisando Le estoy avisando Ahí se va poniendo Sí señor Ya estamos en la fase Número 3 17 minutos De partida Señoras y señores 52 personitas Y por un momento Siguen acompañándose En el mapa De este gran evento Benéfico Y ahí compañera ¿Para dónde se nos va La zona? Mire para dónde Se nos va la zona Ay 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 Tenemos algo De rasgo De Pochinki Uy Está complicado Y es lo que yo Te había dicho Troleo Al máximo Porque esta zona No se está poniendo De acuerdo Pero de este costado Ya tenemos A Camacho Que está en 4 Dice Ah caray Vamos a contar El pastito Pero dice compañero Bueno Mientras cuentas Yo te recupero Para que sigamos Avantes Dentro de partida Tu médico De cada mes Era perfecto Ahí está pasando Cerca la número 16 Con la respuesta No me la creo Buscaba la recuperación Y lo está intentando Ahora sí A levantar Barrerita de humo Porque ya también Sus compañeros De la número 16 Van a tener que buscar La manera de recuperar Porque no hay momento más Que este Este es el instante Para salir avante Los chicos de Necro También se vienen En complicaciones Y esta partida Se calienta Se calienta Lo máximo Se calienta Se calienta Así como está calientando Para acá la PC Señoras y señores Atención Que pasamos ahora Con el club de Faxil Por ahí Por ahí que trataba De nutrear Y ojo Miren eso Como tenemos aglomerados Por aquí los equipos A ver Tenemos a Bot Lo tenemos ahí Se viene movilizando De una vez Puck y papá Y a la Playson De una vez Integrante de la 7 De FC Lo tenemos ahí En 4K En 4K Tenemos a hablar Por aquí Sigue aguantando A ver Tratando de tener Algo de información La número 2 Aparece sobre el horizonte Los chicos de Soft Gisport La gente De Kao Gisport La gente De los chicos De Inmane Gisport También Se vienen por ahí Desde la distancia Atención Que tenemos por aquí El integrante de Kao Estamos por aquí Se viene La detona La detona Y no La detona Por ahí Porque se la comía Ay Señor En Anonymous Que se totalmente Se la comía Y a ver Se viene por acá El equipo Excelente La UMP Papá Que se hace presente Muy bien Por los integrantes De Kaos Que por el momento Ya se van a llevar Dos eliminaciones Estras por aquí Tenemos Ojito Que se viene En Anonymous Papá Lo que faltaba Y muy bien Por Kaos Gisport Que se lleva Las eliminaciones Del equipo De FC Y adiós Para la partida Número 14 No lo puedo creer Lo aprovechó Al máximo Llegó Con toda esa energía El jugador Y dijo Bueno Venga Porque yo quiero Bajitas Y vaya Qué manera De hacerlo En esta ocasión Y bueno Ya nos fuimos Directamente Con la número 10 Porque quedan Dos jugadores Todavía con vida Y buscando Tener oportunidad Este cierre Que cada vez Se ve más apretado En esta ocasión Por ahí me parece Ver que tenemos Por ahí Otra vez En el sur Del mapa Tenemos demasiado Cogesionamiento Vamos a ver Vamos a ver Que nos puedan Traer los equipos Porque también Los chicos De FI Gisport Haciendo sus bajas Necesarios Y ya se están Empezando a acomodar El centro de zona También Puede ser una zona Bastante peligrosa Y lo están demostrando Porque los chicos De FI Ya se apoderan La número 12 Empieza a sufrir Empiezan a caer Los jugadores La respuesta Tener cobertura Levantar Los reyes de humo Que es necesario En este momento Porque si no Si no Se le viene La noche encima Pero mira Nada más La número 4 Solito El mantelito Y dice ¿Sabes qué? Yo también Quiero mi pollito También quiere su pollito Sí Vamos a ver Cómo se la puede Y esa bombona Y esa bombona Lo pueden detonar Lo alcanzaban A ver Pero ojo Que lo pueden detonar También Esas bombonas Que se miraban Linda Ya, 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 ya La pantalla de humo Que se hace presente Las paredes Que no pueden faltar Y ojo Que tienen La posición La posición Más arriesgada Seis eliminaciones Pero momento Pecho tierras Que se viene A pasamos ahora Con los chicos De la nada La mecánica Que se viene por aquí Y un gala Stikin sport Agordiando A su papá En este pequeño Cuidado Uy Alcanzaron a llegar Stonkeando a uno Y ahora sí A levantar la pantalla De humo Papá La paredcita Que se nos viene Y por el momento tienen lo necesario Tienen la dama segura 12, número 5 Señoras y señores Y esto que se nos va Uy, 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 uy Y esto está muy, muy jugado para todos los equipos Compañera, muy poca cobertura Vamos a tener por ahí Muy copa Así que por acá se iremos listando Atención con la número 12 Ojo que lo pueden descolgar en cualquier momento Los integrantes de Sokisport Llega sano y salvo, pecho a tierra de una vez Las serpientes aquí Mira nada más La cantidad de gente que tenemos Y una zona complicadísima Nada de cobertura Y lo saben los equipos Ya están llegando Ahí está el Nalo Dice bueno Aquí hay una pequeña cobertura Desde arriba Tenemos a otro equipo Y de este costado también A la número 17 Que ojito Nos queda un solo jugador De parte de los chicos de Sixies Y está buscando Permanecer todavía en este lugar Los chicos de LGV Buscan las bajas Lo están haciendo Desde el otro costado La número 9 Empieza a sufrir Y la barrera de humo No señor No les funciona en este instante Porque todavía de este costado Estamos viendo a Diego Pues vaya lo que pega Nada más Saca el Franco Y dijo bueno Aquí me llevo otra bajita Más Como de que no Que tirito exquisito Y vaya que los disparos Y sobre todo La barrera La cantidad de humo Que se tendría que ver En este mapa Era de esperarse Porque ya la zona No te da para más No te da para tener cobertura Así que no hay más Que de eso Pero que me llevo Con esa barrera de humo Y mira nada más Los disparos en contra La número 5 De parte de los chicos De Kaos Que ya están arribando Viene con la monotop Lo va a quemar Lo va a quemar Vamos a ver Esto puede ser buenísima Y se viene Otra granadita más Vamos a ver si lo termina Reventando de buena manera Granadita Coladita Si señor No me lo puedo creer Lo que está haciendo La número 15 Está buscando Y ahora finiquitar A la número 5 Que lo que estaba haciendo También anteriormente Se viene con el recibo Bajan a uno Pero todavía queda La posibilidad Uno más La vida que tiene En este momento Tiene que afrontar Tiene que aguantar Sobre todo Porque se viene Se viene la número 15 Dice yo me arriesgo Yo me aviento Por mi compañero Que lo quiero rescatar Porque si señor Tenemos que continuar Y buscar otro pollito más Para esta gran final Ojo que lo están rodeando Se viene la rodeada Señoras y señores Modos de la raya Que lo están haciendo Lo mandan a la 4K Y si señores El GV Ya se lleva 7 eliminaciones Uy Pero casi que le bajan El casquete también Tiene 7 eliminaciones Ojito a este equipo señores Ojito al GV Porque puede ser Y lo concretan Desde la distancia Colros Killer Señoras y señores Le dice Aquí estamos presentes Papá Pueden tener zona Pero nosotros Estamos empezando A noquear A ver La WM Ay papá Lo alcancé a esquivar Lo alcancé a esquivar Yo también me voy Aquí también esquivándolo Ahí vienen los integrantes De la 20 De Full Root Killer Que se tiene que meter En posicionamiento Desde ya Ojito Porque está nula Muy nula Las coberturas Y los carros También La movilización De los carros Atención con la 9 Ojito Con la 9 Y volve Ok Papá La suelta La suelta La suelta La suelta Bien Pasamos La suelta La suelta La suelta La suelta La suelta La suelta Ya saltó a 4 De la partida La gente Que tiene complicada Son la gente De Necro Necro MX Complicadísima Porque están en Tremendo Sanduchito Y el GV Que por el momento Tiene algo de altura Compañera en él Mira lo que está Presentando Top 3 Es lo que se está Movilizando en este momento De la número 12 Otro tirito Más bien Por el amor de Dios Ya bájale Ya bájale Tranquilo Yo sé que eres experto Con el Franco Y vaya que lo está demostrando Y vaya que está Haciendo sufrir también A los chicos De Sub Espor Que ya hasta el momento Tienen que respirar Tienen que tranquilizarse Pero la zona La altura Les está Por favor Entiendo Bastante bien A los chicos De la número 15 Sobre todo Porque tienen Ahora la número 9 Los chicos De Toxic Wolf Dicen bueno Vamos a hacer la cobertura Porque lo necesitamos Pero ya está Fuera de zona Que cobertura Estás haciendo Pero si estás Fuera de zona Intenta Ingresar O intenta Eliminar Al número 15 Porque vienen con todo Buscar Si o si Estupendo Pero nada más Me escuchó Vaya como me terminan Escuchando Como me encanta Que me escuchen Y digan A ver esto Porque esta partida Todavía no la ganan Y se viene Diego Y se viene compañía Vienen al rociero Pero la zona También haciendo lo suyo Viene con un disparo Viene con el enfrentamiento No me la creo No puede más No puede más Y winner Winner Chicken dinner Nada más y nada menos Que para los chicos De LGBT Se termina llevando Tremendo Tremendo Segundo pollito Pero por favor No sé si estoy bien Pero es el segundo Pollo para ellos La verdad no recuerdo La verdad no recuerdo No, no, no creo No, no creo Que no Creo que no Creo que no Se la llevaron En la primera Pero muy bien Diego La verdad Diego Me lo encuentro en partida La verdad A mí me saca Más de un casco La verdad Me saca Me toca irme a lotear Todo el mapa De Erangel La verdad Porque Diego Me deja sin casco Por todos lados Pero muy buena partida Por los chicos De LGBT Les quedó Les quedó a favor Esa parte De la final Les quedó Esa altura A favor de ellos Y al rucheo intensivo Que se vinieron Pero muy bien También por el integrante De Toxic Wolves Que se la rifó La rifó totalmente Ese segundo lugar Ahí podía haber tenido Confirmaciones Pero bueno No lo dejaban rescatar Ahí Algo de puntos Y tremendo final En ese mapa De Erangel Compañera Sí La verdad Es que estuvo De locura De infarto Prácticamente Y sobre todo Yo creo que Al jugador de Toxic Quizás si hubiera tenido A lo mejor Algún humito Por ahí Hubiera hecho Una pequeña barrera Y hubiera confundido Al enemigo Y a lo mejor Hubiera hecho más Pero bueno Esas cosas pasan En el competitivo Es así como se presenta Y vaya que sí Lo estamos disfrutando Y se nota Se está viviendo Que es una gran final De la Overworld Pro League Y así Es como lo estábamos esperando Por lo pronto No sé si producción Me confirma Vamos a tener Una pequeña pausa Porque yo la verdad Lo necesito Mi corazón Me lo está pidiendo Decir Anel relájate Porque todavía Esto no termina Tripas Esto todavía no termina Por favor Anel Por favor Anel Relájate Ya regresamos Vamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Número 16, la gente de Kling Hisport Aguantándola por el momento Compañía Anel, pone, a ver Está como, se puso aburrida Se ven los muchachos por ahí, pero nada Que lanza por ahí el Full Rush Primer noqueo y Full Rush que se puede venir Sí, creo que Volvemos a lo mismo, ¿no? Los equipos Están atentos, ya no se Quieren arriesgar en este instante Hacer un mal movimiento y que se puedan ir Que por cierto, ahí estamos viendo que Necro Betito está sufriendo Caídas, se nos está yendo De la partida y confirmando También otra baja más de este costado Camacho, se queda con oportunidad Le dice, estese quieto, me quitaste Mi compañero, pero bueno, mira, nada más Toma, estas pequeñas balitas son para Ti, te la regalo y bueno Tener cobertura se tiene que recuperar lo más rápido Que se pueda, sí señor, porque ya se le viene con Todo el enfrentamiento de Lox A buscar al compañero Que quedaba por ahí, le decía, bueno Querías venganza, aquí te la Regalo y mejor vete a descansar Deja libre la zona, pero Alexis Top Está lejitos, ¿eh? No creo que tenga la oportunidad Se queda solito, Solimán solito Dentro de esta partida Así que dice a retornar Pero no sé por qué la arriesgue ¿Por qué? ¿Por qué la arriesgue? Fuera de zona No lo entiendo, no lo comprendo Que alguien me lo explique, por favor Yo tampoco lo entiendo, compañera No lo entiendo yo, señorita Pero por acá se sigue Lox Haciéndose el First Side Ahí nos quedamos con dos cooperativos Sigue la gente de New Legacy Hispornoba Metiéndose ahí sobre la dama segura Lo tingy y compañía Por el momento van limpios Van limpios No tienen eliminaciones Pero van teniendo una buena posición Ojito por ahí sobre esas costas Al fondo aparece la gente de Tiene la ubicación exacta Ya tienen ahí en el radar A los chicos De la naranja mecánica Y a ver Se viene movilizando Joker, Joker, Joker A ver si nos tira las cartas Joker A ver si se la puede jugar A ver, a ver, a ver Ni jugarle si sigue avanzando Tranquilito Y se viene por aquí la molo Habrá, habrá Habrá o no Habrá o no No, 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 no Se nos queda nudo por ahí Se nos queda nudo Así que por el momento Sigue ahí desde la distancia Los equipos Tratando de dar Bueno, y se fueron Prácticamente a modo pececito Ahora Modo pececito Deciden abortar Este enfrentamiento Y meterse un poco más En la dama segura Uy, pues bueno No sé qué es lo que intentarán hacer Por lo pronto Creo yo que les está funcionando Buscar el borde No arriesgarse A colocarse directamente En esa zona segura Porque saben Perfectamente que ya hay equipo Y les puede hacer Muchísimo Muchísimo daño Y qué más Inclusive mandarlos a descansar Muy pronto Dentro de esta partida Aquí ya nos quedan 16 equipos 49 jugadores Un mapa de Sandhawk Que ya habíamos visto En otras ocasiones Que se podría tornar Un poquito más agresivo A comparación De los mapas anteriores Pero no sé No sé si tenga que ver Lo que te había comentado Tripas Que algunos equipos Saben que se pueden arriesgar Si hacen mal movimiento Y es el momento De como que aguardar No tener Esa Esa presura Para irse A enfrentar Porque dicen Bueno ya sabemos De la calidad De estos equipos Así que mejor Hay que aguardar Poco a poco Conforme nos vaya Moviendo la zona Y ahí están Los chicos de FC Que también están Haciendo de las suyas Por ahí Y no me la creo Contra quién Contra quién Y ahí estamos viendo Que hay respuesta Correcta Correcta Le quitan a uno Pero ellos también dicen Bueno me quitas Y yo te quito también Así que vamos a ver Si no terminan Exterminando De una vez por todas A los chicos de FC Y otra vez Diego Compañera Otra vez Diego Vuelve Y aparece por aquí Ya tienen La primera eliminación El mapa de Sanoc Y a ver Sigue movilizándose Ahí lo tenemos Sí señores Con el buggy Con el buggy Ahí al fondo La gente de Subkitsport Aquí tenemos al integrante De la número 7 FC Kitsport Que se le va a complicar Ahora porque se le viene Nada más que nada Menos que los integrantes Del equipo Que por ahí A ver aguantándola Se va a aguantar ahí A ver Se mete por ahí Pecho a tierra Papá Le toca Me meterse en modo serpiente Papá Aguantar con sus dos operativos Y ahí sí señores Aguanta Por ahí tenemos a James Deciden rotar la gente En la fase número 3 Y bueno compañera Respecto a los equipos Creo que están Ellos aguantan Ellos están aguantando El último momento Hemos visto prácticamente En los dos mapas Tres mapas Este Prácticamente Que ya tenemos Dieciséis equipos En los anteriores También hasta los catorce Es que nos digamos Prácticamente Fase cinco Fase seis Aguantando Y ahí es donde Se nos viene El despelote De la partida De la partida Así es Sobre todo Que los equipos Esperan Aguardar Hasta la última Circunstancia Si el mapa Se los permite Sobre todo Porque en esta ocasión La trayectoria De la zona Está quedando Digeramente Cómoda ¿No? Les da Les da esa pausa Necesaria A los equipos Para irse moviendo Conforme avanza Y sin tener Tanta complicación Sobre todo Porque todos los equipos Decidieron tomar Muy buenas Ubicaciones Desde el inicio De partida Y en esta ocasión Ya se empiezan A presentar De nueva cuenta Esas bajitas Ahora en contra Los chicos de Coifes Que hasta el momento Esperemos que logren Resucitar Créeme que yo He visto a los chicos De Coifes En mejores En mejores etapas Pero esta nochecita No sé Si están con La Esa adrenalina Que te da El propio saber Que estás en una gran fila Es la noche Compañera No es la noche Todas las noches No es la misma Así que ojo Con el cierre Que se viene Ojo con el cierre Y Coifes La verdad No la está pasando Para nada Bien también En ese mapa De Sanof Ya tenemos El primer noqueo Ya nos quedamos Prácticamente Con dos cooperativos Porque no creo Que vayan a recuperar Porque esa es la fase Número 4 15 minutos y medio En el mapa En el mapa Boscoso Papá Y abajo Tenemos Ahí Si señores Siguen avanzando Su equipo A ver Los tenemos por aquí Ahí Karina Cae Señora En mano De Chaviño Chaviño por aquí Que linda mochila Compañera Que linda mochila A ver Se la voy a quitar Me la voy a poner yo A ver que tal me luce A ver si por ahí En otros Me pueden chequear Ahí con la mochilita Tenemos a Ceballos En el instante Pasamos al equipo Número 13 New Galas Y Hisport La segunda escuadra Lo tenemos por aquí Señoras y señores Aquí tenemos a los Star Ceballos En media 16 a 4 Recoberando Con una eliminación De sus compañeros Que se nos fue Rapidito En ánimo Cayendo por allá Por otro lado El mapa En manos de Sicario Ojo con que hay también Que se lleva a Togacin En ese instante Y ya se vienen Los enfrentamientos Por todos lados El mapa Compañera Porque ya esta fase Número 4 Empieza a arrastrar A todos los equipos A meterse en una mejor posición Y ojo porque se pueden encontrar De un momento a otro No hay mucha distancia Así que la distancia Menor que tengan Ahí empiezan a lanzar Los fogonazos Empiezan a caer los equipos Aquí tenemos el equipo número 6 La Isquiel Ya con una eliminación Y adelante Aparece New Galas Y Hisport Para los chicos No va Adelante 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 His se lleva a Diego Por otro lado Y otros compañeros Ahorita si Conquitaron a Diego Se lo están llevando a Diego La gente de GB Ahorita se está cayendo Se vienen contra los chicos De la número 6 La Isquiel Lo ponen en la 4 Es tan lindo El enfrentamiento Sobre la parte alta Compañera Nel Te la dejo todo a ti Porque Diego Acaba de caer nociado No me lo puedo creer Ya no está dentro de la partida Quedando nada más Star y compañía Vamos a ver Cómo logran resolver Porque bueno Ya sabemos que la selva La selva No puede ser Con un mapa caloroso Pero con agüita Claro que sí Viene disparos efectivos Y le dicen A ver tranquilito Tranquilito Que dice Bueno yo también busco Partida Busca esas bajitas Y la termina Confirmando Del otro costado También los chicos De Neon Legacy Haciendo lo suyo También en contra De otro equipo Y me parece ver Que son los chicos De NSK Que también estaban Buscando ingresar Pero bueno Coife sigue batallando Por zona de juego Esta zona Que vaya que le está pegando Durizo Ya sabemos Lo que pega Lo que hace Y sobre todo Porque también Lo traviesa Que es la zona de juego De Pochi Mobile Que luego te dice Ey aquí estoy yo Pero sabes que No te dejo salir De aquí todo Te me mueves Así que vámonos Directamente con la Número 13 De este lado Ahí estamos viendo Al jugador Que todavía está ahí Compartiendo Mira hasta Luz Le está diciendo Ah te hace falta Vengase para acá Te doy un poquito Compañero Porque ese Ese es el momento De la partida Y ahora sigue A seguir visualizando Porque si Thunder Y compañía Me parece que Le están diciendo Casi Casi Adiós a la partida Si es casi Que adiós a la partida Lalo también Cabe por otro lado Por otro lado Lalo 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 Se le traba la lengua Con Lalo Ahí lo tenemos en pantalla Seguimos con los chicos De la número 13 Newgrass Y por estar Presente en este lado Y les toca Ahora si Les toca papá Empezar a avanzar La dama tóxica En menos de nada Ya se viene el cierre Número 5 Ojito Ya se viene el cierre Y ahora si papá A sacar a todos De sus cuevas A sacar ahí A la serpiente Van ahora Sigue ingresando Torres Sigue aguantando Para los chicos De Meta Coifes No la han tenido Para nada fácil Ya nos quedamos con 12 Y ojo que tiene la BSS Ay que linda Tiene ya la serpiente Por ahí visualizada En ese momento Pero no Compañera Se lo va a ir En cualquier momento Porque esa dama tóxica La que sigue Arremetiendo Por aquí también Aparecen los chicos De estos iguales Lanzando el fogonazo Sí que eliminaciones Que le pertenece Bien Para donde te iba Joker papá Te saqué la carta Que menos que querabas Ahí sigue lanzando El full auto Lo quiere completar Y creo que va a ser Más que seguro La gente De LGV A veces nos puede ir En cualquier momento Se lo borraron Y no supe Como Allá estar También estaba haciendo De la suya Contra los chicos De Nice Kill Y aquí hay compañeros Compañeros Estamos en la fase Número 6 Y mire papá La número 9 Está por el momento Con buena dama segura Tox y Wolves Se puede meter En buen tox compañeras Si alcanza a defender Muy bien esta parte De la play Si es que Definitivamente La partida anterior Y le quitaron Y se arrebataron Esa partida Y mira nada más Cómo se viene acomodando Vamos a ver Si termina llevándose Todo Todo Lo que viene Para esta partida Kills Más Kills Menos Todo puede pasar Ahí estamos revisando Lo que está pasando Con la número 12 Ahí están los chicos De soft eSport Que se están acomodando También tratando de ingresar Pero esa colina Bastante traicionera Del otro costado Hay bajas También en contra La número 13 De este costado Ya le empiezan A buscar A rescatar Viene la colina Pero desde las alturas Todavía logran visualizar A gente Y tiene que buscar La manera de aguardar Para lograr recuperarse Su compañero La número 13 Ya está en no recuperación Lo están intentando De la mejor manera Y ahora sí A seguir levantando Porque es lo importante En este mapita Lo tienen que buscar De esta manera Y bueno Queda todavía estar En esta oportunidad Pero la zona La zona No sé qué tanto Le dé respiro Al jugador Sabe que tiene la oportunidad Pero bueno Hasta el momento Ya se metió en top 7 Esto le da Muy, muy buenos aires Pero puede ser Que le digan adiós Ahí está presente La número 12 Le está diciendo Ey, ya te vi Aquí estás Aquí estás Y bueno También busca la manera De aceptar La número 12 No me la creo No me la creo Granadita Granadita Qué brillo Estabas teniendo Por el amor de Dios Y prácticamente Fue el adiós Top 7 Ahora sí Para los chicos De MTV Otro equipo Que se puede llevar Pollito para casita Yo puedo decir Compañero Yo puedo decir Lalo 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 A ver si pueden Alcanzar Ingresar Sobre nada más segura Lo tenemos por ahí A los integrantes Por el niño Que sigue aguantando Lalo También entramos Al top 6 De la partida 13 personitas Sobreviviendo Pasamos ahora Un poquito por allá Porque Wow 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 Se viene la gente Por aquí Güerito Que se lleva a otro Johnny acaba de caer En manos de Escobita Escoba aparece Escoba volvió a aparecer Compañera Escoba vuelve a aparecer Y ya se meten ahora En el top 5 De la partida La número 18 Sí señores Con dos cooperativos Los chicos De Akex Sport Ahí lo tenemos Están barriendo Y lo tenemos ahí Sobre esa parte A ver A ver Si puede remachar o no Remachar o no Escobita para aquí Número 12 Lo borraron de mapa Muy bien Sokex Sport Se nos ha eliminado Entramos al top 4 Y aquí el integrante La 20 20 20 Full rush killer Que se queda La dama tóxica Fase número 8 Ahí A ver Le queda un first sight No No Cualquier momento Quedamos con el top 3 A ver Puma Voy No le alcanzó El mapa No le alcanzó El mapa De Sanjo Que es el momento En este instante Y mira nada más La número 9 Que también se está Están volando Poco a poco Dentro de la partida Los chicos de Toxic La partida anterior No fue para ellos Pero esta la pueden intentar Lo pueden buscar Claro que sí Del otro costado Nos queda el último jugador En pie todavía De la número 13 Las serpientes Haciendo Haciendo Lo suyo Haciendo Nidito En esta parte Del mapita Pero la altura Le está beneficiando Si señor La número 9 Se viene con todo Venga a buscar Una bajita Queda uno Nada más Escoba Escoba Lo va a intentar Escoba Muy buenas Eliminaciones Felicitaciones Los chicos de Aje Los chicos de Aje No puede ser Escoba Pensé que podía Barrer y ganarse La partida Pero muy bien Muy bien Otro top Para los integrantes De Ajex Porque la están haciendo Súper bien hasta el momento Así que Una partida Muy entretenida Muy entretenida En este mapa de Sanjo Ahí los equipos Tratando de hacer Lo mejor Lo mejor que pueden Una zona que empezaba Prácticamente Que es céntrica Pero los equipos Prácticamente Ubicaditos Cada uno En sus spots Y a Podemos decir Que hubo Hot drop Porque se encontraba Más de un equipo En cada uno De esos spots Y hasta Hasta que la zona Hasta que los cierres Se hicieron concretos No empezaron a A ver fogonazo Compañera Sí Definitivamente Fue un cierre Espectacular Era de lo que Estábamos esperando En esta ocasión Y sobre todo Que insisto Ok Perdóneme Perdóneme LGV Lo siento No era mi intención Mufarlos Pero aún así Aún así Top 7 4 bajas Siguen sumando Yo no les quito El dedo del renglón Pero también En esta ocasión Los chicos de Toxic Después de verlos En la partida De Air Angel Que buscaban La manera De llevarse la partida En contra Los chicos De LGV Esta partida Sí se les da Y también Atentos Muy Muy buenas bajas Los que terminan haciendo Pero bueno Por lo pronto Vamos a ir a una pequeña Pausita Así que chicos No se muevan De sus lugares Que ahorita Regresamos con más Y para ver En qué termina Toda Toda esta gran final Toda esta gran final Todo esta gran final Troja la actividad Es no Ediptos Original Pero solo Para seguir Yo no leo Hoto Aotinga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos de regreso en esta ocasión. Gracias por ver el video. Y... ... 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 expelled ... 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 se la van a jugar contra los chicos de Caos Kevin haciendo por ahí, a ver aguantando de momento, levantando la pantalla de humo para hacerse ahí la cobertura sobre la altura bueno, la altura que por el momento los agobia ellos, así que modo tranquilo modo tranquilín, la gente de Caos y la gente de Cleans por el momento es el enfrentamiento que más se está pautando sobre esta parte de Giorgio por compañera Anel Sí, ahí estamos viendo que las acciones no paran, no cesan y también que la zona también así lo está permitiendo y vámonos directamente con la número 3 de parte de los chicos de New Legacy Esfor Nova están atentos en este momento pero la tranquilidad ok, sí, yo entiendo es la primera zona, la primera fase no pasa nada, pero también el hecho de gastar loot que te puede servir más adelante la partida creo que es fundamental, pero bueno, falta ver la estrategia que nos puedan regalar este equipo en este momento y también los chicos de AG, me parece que también están teniendo acciones y empiezan con las bajas, los chicos de Glix también dicen, ok, Caos querías acciones, me quitaste a uno, pues yo te estoy diciendo vete a casita descansar, no sé si vi mal pero me parece que Caos se está yendo a casi nada ya de la partida y acá sin nada, está apareciendo la Kirpi por ahí los muchachos ojito porque a ver, se nos pone esto con dos cooperativos menos a Lediu por aquí y creo que están haciendo prácticamente la huida dicen, no papá, nos afectaron y nosotros nos vamos nos afectaron y nos vamos, así que los chicos de Glix ya tienen dos eliminaciones en la bolsa hicieron retroceder a Caos compañera Neel ahí los hicieron retroceder y vea, les tocó lanzar la Eusail Ball ahí les tocó meter velocidad papá y se fueron afinando a meterse un poco más sobre cobertura ahí David Recinos que también va llegando directo papá saludazos y bueno ese cierre que se nos va un poco más céntrico un poco más céntrico y por el momento a ver 51 personitas 15 equipos sigue pautando tranquila este último mapa de la noche el mapa de Erangel pasamos al equipo número 8 Nick Marky por el momento haciendo su rotación con tres educativos a ver, a ver tratando de agarrar una buena posición así que compañera Neel diría yo que a ver los enfrentamientos duros se nos van a venir nuevamente de la fase número 5 en adelante así es y no mal recuerdo fue precisamente en este mapa que en la fase 5 teníamos ya 14 equipos todavía con esa intensidad de buscar enfrentamientos y fue tremenda locura y parece bueno creo que más que confirmado que así se nos va a presentar en esta ocasión por lo pronto estamos viendo a la número 15 a los chicos de LGV que ya están por ahí disparando a la distancia me parecía que era un vehículo a lo que estaban visualizando pero las bajas siguen necesarias en ese momento la Kilfi todavía ahí mostraba una que otra bajita pero hasta el momento no creo que sea como para un enfrentamiento tan agresivo como lo que nos pueda presentar los próximos cierres ya estamos nada más y nada menos que a 30 segundos ya de la tercera sonita y se nos acerca Kribs está sufriendo en otra zona y me parece que están finiquitando lastimosamente a otro equipo le dicen nos vemos en otro evento porque esta ya se está terminando mira nada más lo que nos están regalando la número 10 aprovechan y se llevan tres bajitas a la bolsita tres bajas en la bolsa si señorita por ahí los tenemos así que ya se están empezando a mostrar los equipos y ya me están escuchando yo ya desde la fase número 2 se están empezando a controlarse los enfrentamientos ahí los tenemos a Kamachi y compañía seguimos nos afectaba señoras sí señores y ahora se nos queda con solo dos cooperativos la gente de Kribs por el momento se lleva el botín grande el botín grande cuatro eliminaciones así que papá tienen ese Giorgio Paul para empezar a rotar lo tienen totalmente para ellos solitos se nos quedó muy bien por luz muy bien por luz y la gente de Glyn por el momento tienen otra oportunidad más para el siguiente cierre que se viene pasamos ahora con el equipo número 9 Totsy Wolves Omega señoras y señores sobre la parte de la montaña muy cerca sobre Pochinki tratando de captar la información a los equipos que empiecen a hacer la máquina nada menos que la navegación sobre ese mapa y a ver el cierre que se nos viene en fase número 2 esperamos que se cierre y nos quede un poco más flor compañera un poco más flor lo necesitamos porque queremos ver lo que son enfrentamientos múltiples de todos los equipos en esta gran final si es lo que esperábamos ver en esta ocasión pero bueno ya es un mapa más tranquilo a lo que se prevé en cuestión de zona por lo pronto al otro costado el que está sufriendo son nada más y nada menos los chicos de FC que por ahí les empezaron a disparar por parte de quien los que se terminaron llevando el mapa anterior los chicos de Toxic Walls están atentos al acecho ellos también recordando el mapa de Angel les fue bastante bien quedando hasta las últimas circunstancias no pudieron llevarse el primer lugar pero el segundo sí que los llevaron a la bolsita y de este costado quedándonos dos jugadores con vida todavía por parte de los chicos de FC buscando tener cobertura están todavía ligeramente dentro de zona segura los disparos continúan contra el jugador de la número 7 pero el borde puede ayudar muchísimo pero bueno ahora sí que está pasando nos quedan ya tres equipos y todavía vamos hacia el tercer cierre creo yo que nos están cambiando la jugada y nos están cambiando la jugada el Joker nos hizo la jugada en el momento compañera nos cambió la carta salió la carta por ahí y esta final ahora sí se está intensificando ya desde el tercer cierre en 15 minutos de partida con 13 equipos poquito ya estamos con 13 equipos y 45 personas que siguen aguantando por ahí y miren ese cierre señores pase hacia la parte oeste por ahí pero con todo el sur a su favor los equipos ya miren todo el mundo movilizándose todo el mundo movilizándose señores ay 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 los que se van a encontrar se van a saludar hola bebecito para dónde vas y aquí te vamos a dejar noqueado o te vamos a llevar de una esparadnóbil atención por allá sobre la parte sureña ojito con esa parte sureña señoras y señores que nos viene con todo ese final aguantándola por ahí en cualquier momento empieza el despelote compañera y ya lo vamos a tener a ver por aquí tenemos si señores se lo llevan ahí en la 4k la número 9 estos chicos vuelvejo omega contra los chicos no imagina menos que nice kill atención que se llevan ahí uno que lo están levantando están levantando y creo que se lo llevaron sí señor nice kill pues nos va eliminado tres eliminaciones concretadas para los chicos de tos y vuelves omega compañera ale mira nada más lo que están aplicando en los chicos de LGV haciendo de las suyas también en esta ocasión así que bueno esto se aprieta esto se pone cada vez más emocionante la número 15 ya está caminando poco a poco se acerca puede tener enfrentamientos sí señor la número 10 aparte los chicos de negro tienen la oportunidad de eliminar de una vez por todos los chicos LGV al revés viene con todos sí señor termina haciendo de las suyas otra bajita más sumando ya es el momento de cambiar la perspectiva del otro control de las suyas siguen los chicos de negro buscando la oportunidad y otro jugador más Betito Betito por el amor de dios donde te metías donde te colabas y al final de cuentas tienen que buscar el rescate porque ya viene el arribo por parte de la número 15 y me parece que se están abriendo buscando la posibilidad de darles la vuelta tomarlos por una zona desprevenidos y esto se puede acomplicar cada vez más y también me parece ver que también otro equipo estaba teniendo acciones y bueno por lo pronto la número 13 ya se acomoda dice esta iglesia me pertenece vamos a rezar porque este pollito lo queremos llevar para casita y ojo porque se viene englomerando por ahí sobre Pochinki atención pasamos ahora cuatro eliminaciones a favor de los integrantes de todos y vuelve Home Mega tranquilito por aquí Faker tranquilo por aquí Faker a ver se van a empezar a movilizar cierre que se nos viene a continuación ojito por allá porque hacia la parte norte tenemos enfrentamiento los chicos del GB por aquí lo tenemos ya con dos eliminaciones a favor pero integrantes entre la número 10 Necro MX que están siendo afeitados y muy bien afeitados a los integrantes por aquí a ver el GB que se nos quiere llevar por el momento están haciendo una buena encerrona la número 20 por aquí los tenemos a Fulrush Killer a Bomola que se viene sobre esa parte alta a Chaviño que se la puede tragar no papá lejos de derecho o Trica que se viene a ver el rescate la número 8 se le van a complicar ahora así la situación porque ni más Kispor se viene complicando sobre los chicos de Fulrush Fulrush Killer y a ver lo tenemos ahí las matachachachos papá ahí diciendo no papá tengo 125 balas para los grandes que venga ahí más lenta otra bombona a ver concreto por aquí cuyo buena buena hay casi que lo saluda esta bombona es que le dice hola bienvenido y se viene Fulrush Killer se viene Fulrush Killer a ver la matachachachos que se presenta el camino que está recibiendo daño la buena chava y ahí metí a la mira sobre el otro lado y papá le subían dos nada más y se lo lleva eliminado señoras y señores muy bien por Fulrush Killer que se acomoda ya con tres pepasos en esa bolsa y ya en el top 9 que ingresa de esta manera ya se empiezan a acomodar y mira nada más la número 16 haciéndose presente a pesar de que sean dos jugadores ya se acomodan pero desde arriba ya los visualizaron le están diciendo bueno atentos porque aquí también te estoy visualizando ahí estamos viendo también a los chicos de New Legacy es por atentos en esta ocasión se empiezan a acomodar poco a poco dentro de la partida dentro de una zona complicada hasta cierto punto porque la altura les puede favorecer a ciertos equipos y este es el momento para el número 3 que ya lo está observando ya lo está analizando en este momento cada vez más observar a los equipos y sobre todo qué trayecto nos vayan a traer sobre todo la zona creo yo que le sigue quedando cómoda a todos los equipos a excepción de que si se encuentran a uno puede haber enfrentamiento y puede ser el adiós definitivo porque nos quedan 9 equipos 29 jugadores hasta este momento y se nos viene acercando ya ahora sí el quinto cierre y visualizar qué es lo que nos prevé en este bellísimo mapa y sobre todo quiénes quiénes van a terminar quedando ya para este quinto cierre con esa buena altura que tienen los integrantes de New Galaxy Hisssport ahí sobre las 16 también que nos están agobiando desde la distancia Glyn Hisssport ahí al fondo también tenemos sobre el horizonte a los chicos de Meta Codifes y que Meta Codifes en este mapa sí no será complicado para nada no compañeros nada que será complicado tranquilito por el momento aguantando cierre por aquí ya casi que los mofos casi que los mofos ahí resbalaba yo con la mufa muy bien por la gente de Meta Codifes aguantando de momento y tienen nada más y nada menos que en New Galaxy Hisssport sobre la parte del horizonte el bello horizonte del mapa del ángel tranquilito por acá tenemos acero ahí tenemos también a Lotin con la mini 14 tenemos a Otto por aquí también aguantando con la mini a ver a ver sacando el miraje por aquí la mira por 8 lo que se viene atención pasamos con el equipo número 9 Tossi World Omega por aquí ya con 4 pelones en la bolsa 4 pelones en la bolsa a ver lanzando por ahí mira que aborda no mira que nada por ahí seguimos con New Galaxy ahora la segunda escuera los chicos Star lo tenemos en pantalla ya con una eliminación y ojo 9 equipos 29 personas cierre que se nos viene papá cierre número 5 en un minuto en un minuto a ver a ver 21 minutos de partida y esta final que se está viviendo un poco interesante pero a ver a la vez se nos pone un poco tranqui interesante a tranqui se nos sigue por ahí pausando los enfrentamientos pasamos ahora con el equipo número 18 y los chicos de AG Hipsport aquí tenemos ay Escoba se nos fue compañera se nos fue temprano no lo puedo creer después de todo lo que nos estuvo acalando esta nochecita pero mira nada más ahí están sus compañeros diciéndole no te preocupes aquí lo podemos armar eso es lo necesario y mira nada más porque los chicos de Toxin me parece que también meten su cara si viene un ring party del otro costado pasando mucha raquita lo logran visualizar le dicen bueno aquí hay disparos para ti también si tú quieres de este costado aquí estamos viendo la número 15 que me está buscando la manera de rescatar de buscar el enfrentamiento no señor no me la creo no me la creo ahora sí se despiden los chicos de LGV después de tremendo día dos muy buenas partidas pero bueno todavía tenemos más equipos de este costado tenemos a los chicos de PC que ya nos quitan a otro más se queda uno siguen los disparos siguen aguantando busca cobertura no me la creo va a salir avante no me la llevar a arribar que vida no me la creo la vida que le termina quedando al jugador prácticamente no sé a qué santo le rezo por el amor de Dios pero ya está llegando vienen por él y vienen a cazarlo de una vez por todas a los santos de Charqui le rezo porque alcanzó a llegar muy bien el integrante por aquí la número 5 la número 5 está haciendo ya su cierre nada más menos que la dama tóxica se viene en esta quinta fase compañera tenemos a los chicos nada más que New Galaxy es por no hace su parqueo hacía su parqueo pero para el no y papá lo mandaron ahí pasamos ahora con el equipo por los chicos de FESX por cobertura de humo cobertura de humo y ojo como Meta Coiffe porque se mete ya en el top 7 y esto se está poniendo bueno porque Meta Coiffe lo vamos a ver arriesgando por ahí sobre ese final fase número 6 señoras y señores 37 segundos se nos viene el siguiente 23 minutos de partida sobre el último mapa de la noche este gran evento benéfico la Our World Pro League y aquí con las mejores emociones de desarrollar la netflix tripa para todos ustedes Meto por ahí que los acompaña Redusa también saludazo para ella y ojo porque el final se lo viene intensivo ahora sí los equipos agarrar buena cobertura buenas negativas los humos que se van a hacer presentes que van a ser prácticamente los protagonistas la número 18 también se va a empezar a movilizar ojo con Aje ojo con Aje porque tiene por ahí centralizado muy bien a los chicos de New Galaxy Star mira nada más que disparos ese es el momento que se estaba esperando dentro de esta partida ya no le queda más tiempo a los jugadores de la número 18 se tienen que meter sí o sí porque es el momento mira nada más que partida les empiezan a reventar pero dice ah tranquilo tranquilo que yo también quiero llegar las que son a febúes desde las alturas se viene con toda la posibilidad la número 13 se empieza a caer a pedazos le quedan dos jugadores y no veo mal en esa posición sí efectivamente ya son tres ya están recuperándose es el momento para la número 19 está atentos puede haber emprendimiento las alturas que están beneficiando en esta oportunidad y sobre todo los equipos uy metacoides metacoides por el amor de dios ten paciencia ya empieza a recuperar granadita no me la creo esa granadita que prácticamente le puede decir adiós a descansar el jugador ahora se va a levantar y no señor la granada esa última granada lo que hace y prácticamente se va a levantar y ahora sí a exerverar adiós y nos vemos en otro evento queda top 3 en esta ocasión tripas no me la creo la emoción la emoción que se vive en este último barra atención por aquí con curo que lanza por ahí la bombona el full auto que la encuentra papá en el cuarto de silencio que va a ver la persona se tirará por aquí a ver a ver si señor la culminan una vez los chicos que nunca las está está recibiendo por ahí lo mandaron de una vez a cocinar bombonas en otro lado ay 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 faker que bombonas sobre ceballos acaban de ponerle las 4k y ojo que nos queda güerito güerito y faker por ahí y ojo porque ag se la puede llevar y sí señores matarrivean de una vez a faker aguantando por ahí la dama la dama tóxica se viene sobre los chicos de la número 13 y un galasistar se nos está quedando corto güerito que se tiene que meter sobre la parte de la dama tóxica termina con otra curó se nos queda ahora el final señoras y señores entre AGE Hizborg y los integrantes de Totsi Wolves Omega que partida que hemos tenido la serpiente que se hace presente por aquí tenemos a ver se viene a tratar de recuperarlo a ver si puede recuperarlo los chicos de AGE pueden rushear a ver lo dejaron recuperar papá se van movilizando se mete ahí sobre cobertura sobre el boogie ahora sí que se va a complicar eso ahora sí que se va a complicar eso ahí tienen a Peke ya visualizado muy bien señoras y señores ojo con wow 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 por allá ojo con wow 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 papá la bombona que brincaba por ahí no lo afectaba la cobertura sobre el árbol lo alcanza a salvar los humos que se vienen levantando poquito por ahí con Totsi Wolves que se la puede llevar el primero si señores muy bien por Faker se lleva ahí señoras y señores lo tenemos lo gritamos y tenemos winner winner chicken dinner para la gente nada más y nada menos que Totsi Wolves se lleva tremenda victoria en el último mapa de la noche compañera Nel no me lo puedo creer lo que está pasando dos mapas para los chicos de LGV dos mapas para los chicos de Totsi Wolves Omega y bueno esto se pone candente claro que sí lo que nos pueda presentar la partida una gran final era así como la queríamos vivir una gran final donde los equipos no se dieran terreno quisieron buscar hasta las últimas circunstancias y esta es la partida fundamental para todos ellos pero bueno falta ver por ahí los cálculos matemáticos cómo se vaya presentando y así que se defina el primero segundo y tercer lugar así que hasta el momento yo me quedo con la adrenalina a tope tripas la verdad es que este cierre después de una pausa como que nos encendieron dijeron aquí estamos presente y la acción no paró hasta las últimas circunstancias que bueno ese pequeño respiro que le dieron al jugador de Totsi para recuperar su compañero fue fundamental para que también ellos pudieran aprovechar la mejor oportunidad de hacer sus bajas y ahí colocarse como campeones pero de esta partida esta partida y ojo que nos trolearon la verdad nos trolearon porque mientras estábamos hablando que la partida se ponía un poco paciente y dijeron los seguimos no señores se equivocaron los casters porque aquí empezamos los enfrentamientos nosotros y tremendo final ahí y ojo 16 eliminaciones se llevan los chicos de Totsi Wolves ojito por ahí porque se metieron tremendo partida en este último mapa de la noche así que como dices tú compañera Nel faltan los cálculos matemáticos a ver cómo se nos queda excepto 3 esta gran final de la Our World League Pro League señoras y señores así que con gran evento benéfico para Madison señores para Madison así que un fuerte saludo para ella esperamos que salga bueno desde ya salió campeona ya está en la Champions ella es la campeona total de este gran evento así que un saludito enorme para ella bueno compañera Nel la verdad muy muy buenas las partidas muy excelentes los equipos la verdad un excelente nivel para todos la verdad que se jugaron tremendos partidorones en SMD4 así que felicitarlo no a uno ni a dos sino a todos los equipos que se hicieron presentes en esta gran final así es de verdad muchas felicitaciones a todo el esfuerzo que tuvieron para lograr estar aquí en las últimas circunstancias y buscar colocarse como número uno en conjunto con Madison así que muchísimas gracias chicos a toda la organización a todo el staff a todos los que fueron parte de este gran evento de verdad muchísimas muchísimas gracias porque al final de cuentas siempre siempre decimos que se agradece esa oportunidad dar el tiempo para este tipo de eventos que así así se vive con un gran accionar de principio a fin en esta en esta Overworld Pro League muchísimas gracias de antemano a todos a todos los que estuvieron presentes muchísimas gracias también al staff por haberme invitado Betos un fuerte abrazo mi guapetón gracias por hacerme la invitación por estar yo disfrutando de esta nochecita que vaya que tuvimos demasiada acción yo a veces me quedaba sin aire por ver tanta acción obviamente las pausas que yo creo que siempre nos dan las partidas es como que ya una pauta normal sobre todo en finales porque los equipos saben a los que vienen pero las acciones los últimos cierres fue lo más delicioso que se vivió esta noche de antemano muchísimas gracias tripas otra vez estar en compañía tuya siempre siempre es un verdadero placer y bueno a continuar a continuar con trabajo con esfuerzo porque se nos vienen mucho más cosas y sobre todo para seguir disfrutando y bueno tripas ya nos tocaba ya era justo y necesario volvernos sí ya era justo y necesario compañera la verdad agradecimientos especiales también para todo el staff para toda la organización este gran evento benéfico para Madison de verdad que muy gratificante y de verdad que cuando quieran estoy disponible también así que muchas gracias Anel guapetona volvemos a vernos sí señorita nos vemos por aquí era ya segunda vez no me las creo no me las creo con Anel va aquí castellando con ella así que mil y mil gracias señores y a todos los equipos que participaron de verdad excelente excelente nivel así que por el momento diría yo que nos vamos despidiendo así que gracias a todos y a Madison campeona un fuerte beso te mando eres la campeona eres la número uno de todo quedaste prácticamente con todo el MVP de lo que fue de este gran torneo benéfico para ti así que saludazo guapetona Anel Betos y toda la organización mil y mil gracias gracias a todos así que chicos ahora sí nos despedimos ya lo saben en compañía de Tripas Betos Monkey y toda toda la organización de este tremendo evento nos despedimos muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chao 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 chau 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 Gracias. Gracias.